Minutos antes del primer partido de Los Ángeles Lakers luego de la muerte de su gran ídolo Kobe Bryant el pasado domingo, los fanáticos del equipo rinden tributo y lloran como propia la partida del estelar exjugador. Algunos ya han pedido que el Staples Center pase a llamarse a raíz de lo ocurrido el Kobe Bryant Center, en honor a las alegrías que brindó a los angelinos durante 20 temporadas. El silencio predominó en los alrededores del Coliseo durante la antesala del juego entre los Lakers y los Trailblazers de Portland, aunque de vez en cuando más de un fanático se animó a corear el nombre de la leyenda. Pero no solo Kobe es venerado, también lo es su hija Gigi, quien murió junto a su padre con solo 13 años de edad, cuando se proyectaba como una estrella del baloncesto femenino estadounidense. Fue algo bien triste, especialmente cuando conocimos que fue con su hija y también las compañeras de su hija, es algo que ni se puede creer. Cuando oímos de eso, dolió, nos dolió mucho. Es así como la casa del equipo Púrpura y Oro se fue llenando en su mayoría con aficionados que llevaban a su espalda los dorsales 8 y 24, que curiosamente ninguno de los jugadores del quinteto luce en la noche de este viernes, ya que fueron retirados hace tiempo en honor al inmortal Mamba Negra.